La semana pasada yo me fui al sur, bueno, estaba el viernes en el sur, que hubo una gran marcha de piquetes en la ciudad. Yo estoy segura que si va un periodista entrevistando a la gente por la calle y le dicen, dígame, ¿quién trajo a los piqueteros o a los que tienen planes sociales? Le dicen, pero una contra mí, los peronistas. Sí, son hijos de las políticas populistas, los piqueteros, los planeros, son hijos de... no, equivocación, los piqueteros, por lo menos en la República Argentina, son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No, 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 no nacieron con ningún gobierno populista, nacieron, fueron el producto de los altos índices de desocupación y de la falta de trabajo y oportunidades en la República Argentina. Y también lo recuerdo porque cuando en el año 2003 Néstor asume como presidente, había el plan, te acordás, Jorge, jefes y jefas de hogar que había creado Eduardo Dualde, que lo había creado bien, ojo, no estoy criticando la creación porque en ese momento se había caído el país, había estallado en mil pedazos, índices de desocupación volaban por los aires, la gente... En fin, había 2.200.000 planes jefes y jefas de hogar. Lo recuerdo como si fuera hoy, lo escribí en el libro, sinceramente, y además lo tenía Carlitos Tomada, Ministro de Trabajo, y sí, gran Ministro de Trabajo, extraordinario Ministro de Trabajo. Lo tenía Carlitos Tomada y se lo pasó en Desarrollo Social a Alicia Kirchner. 2.200.000, claro, había 22, 23% de desocupación, dos dígitos. Cuando terminó la gestión, en el Ministerio de Desarrollo Social quedaban algo así como el 10% de aquellos planes, 220.000 planes. Me acuerdo también muy bien porque una de las últimas inauguraciones que hice fue en la ESMA y ahí trabajaron las mujeres del plan Ellas Hacen y de Argentina Trabaja, que habían hecho trabajos de plomería, de albañilería. Y yo quiero ser absolutamente sincera, hoy tenemos 7% de desocupación, estamos solamente a un punto coma uno de alcanzar el 5,9% que teníamos allá por el 2015, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7%, deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la Asignación Universal por Hijo. Así que me acuerdo expresiones tales como se van por la canaleta de la droga o de las mujeres que se embarazaban para cobrar la Asignación Universal por Hijo. Las cosas que hemos tenido que escuchar, pero digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Y creo que además, ojo, sé que hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas, porque las vi también trabajar en la época que Alicia era ministro de Desarrollo Social. Pero es el Estado el que debe tener, así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía, o no, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública, todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Son las que revuelven, las mujeres son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas, son las que revuelven las ollas en los merenderos, son las que cuidan a los pibes y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan, las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así, es así. Y ustedes saben que es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!